¡Hola niños y niñas! Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Yo soy la tía Jennifer y el día de hoy les voy a hablar de dos árboles frutales. Voy a comenzar primero por este arbolito. ¿Saben cuál es? Sí, este arbolito se llama limonero. El limonero es un árbol cítrico de crecimiento muy lento. Este arbolito se demora siete años en dar frutos. ¿Por qué? Porque este arbolito primero concentra toda su energía y después se engruesa. Cuando este arbolito da frutos, primero se forma un botón, luego este botón se abre y cuando el botón se abre sale una flor. Luego esta flor se cae y crece el fruto. Este árbol no tolera las temperaturas ni muy heladas, ni la sequía, ni los vientos. Este arbolito requiere mucha, pero mucha agua para crecer. Acá niños tenemos nuestro segundo arbolito frutal. ¿Saben cómo se llama? Sí, este árbol se llama duraznero. El duraznero produce un fruto que se llama durazno. También es conocido el durazno en otras partes del mundo como melocotón. El durazno es uno de los frutos más deliciosos debido a su textura suave y dulzura. Este arbolito es originario de China. Crece entre 4 a 10 metros de largo y sus hojitas son verdes y alargadas. En otoño estas hojitas se caen y este arbolito queda sin ninguna hoja. En primavera, en duraznero, le salen unas flores rosaditas como las que tengo acá. Luego, estas flores rosaditas se caen y cuando se caen, sale el fruto llamado durazno. Espero que les haya gustado mucho la información de los árboles frutales. Nos vemos en otra ocasión. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Gracias!